Así es, y es que se ha informado por parte de dueños de rutas que circulan desde San Marco hacia distintas partes del país que han sido víctimas de extorsión. Esto ha provocado que suspendan el servicio desde este martes, esto tomando en cuenta de que según la información brindada son hasta 25 mil quetzales los que se les solicita por bus. Esto lo consideran, aparte de que es una extorsión, algo que no podrán pagar y además corre peligro su vida. Se informó además de que este paro se estará extendiendo hasta el próximo viernes, esto tomando en cuenta de que temen por la vida de todos los pilotos que manejan estas unidades de transporte y también por que no pueden juntar esta cantidad de dinero que es bastante alta. En este sentido, nosotros nos encontramos ubicados en la primera avenida y 21 calle, lugar en donde funciona una de estas rutas quienes pues tienen cerrado el lugar, esto tomando en cuenta de que pues se han dado o se han puesto en huelga tomando en cuenta de que pues corre en riesgo su vida debido a estas extorsiones. Ya presentaron las denuncias correspondientes a la Policía Nacional Civil para que se pueda dar seguimiento a esta extorsión que están siendo víctimas. Y así mismo pues esto está afectando a todos los usuarios que viajan desde San Marcos hacia Guatemala. Tal y como comentaba anteriormente, son varias rutas que salen desde San Marcos, las cuales han suspendido el servicio debido a el cobro de extorsión. Esta es parte de la información que tengo hasta el momento. Yo retorno a Estudios Centrales. Estudios Centrales.